Salías del templo un día llorona Cuando al pasar yo te vi Salías del templo un día llorona Cuando al pasar yo te vi Hermoso y pil llevadas llorona Que la Virgen te creí Hermoso y pil llevadas llorona Que la Virgen te creí Ay de mí llorona, llorona, llorona De un campolillo Ay de mí llorona, llorona, llorona De un campolillo El que no sabe de amores Llorona, llorona, llorona No sabe lo que es martirio No lo sé que tienen las flores Llorona, llorona, llorona Las flores de un campo santo Que cuando las mueve el viento Llorona parece que están llorando Que cuando las mueve el viento Que cuando las mueve el viento Y llorona parecen que están llorando Ay de mí llorona, 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 llorona Llévame al río Tápame con tu rebozo Y llorona, llorona Porque me muero de frío Tápame con tu rebozo Y llorona Porque me muero de frío Dos besos llevo en el alma, llorona Que no se apartan de mí Dos besos llevo en el alma, llorona Que no se apartan de mí El último de mi madre, llorona Y el primero que te di El último de mi madre, llorona Y el primero que te di Ay, 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 ay Ay, 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 ay Ay, 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 ay